Con presidentes de asociaciones memorialistas, en concreto con Silva, y nos parece que hay un camino hecho y hay un camino de encuentro a hacer. En Madrid participamos en la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, plataforma que ha conocido por problemas diversos una pequeña disgregación. Desde luego la izquierda mayoritaria tuvo un comportamiento desastroso. En el caso del PSOE la verdad es que era, por desgracia, previsible. No olvidemos que el PSOE a partir de los años 60 no tuvo presos políticos en las cárceles. Es verdad que se batieron el cobre y lo estuvieron en la posguerra. Pero a partir del inicio de los 60 de aquellos gobiernos tecnocráticos del Opus, es como si hubiese una especie de pacto entre caballeros y militantes socialistas que no se movían en el interior, no pasaron por la cárcel. Yo estuve varios años en Carabanchel y solo encontré socialistas cuando detuvieron a la Plata Junta. A Bustelo y a algunos compañeros más. En el caso del PSOE es un poco terrible porque tuvieron muchos presos políticos y fue la política arbitrada de reconciliación nacional, olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor, la que generó una política de borrón y cuenta nueva con el aplauso a la ley de amnistía, la renuncia a signos tradicionales que habían defendido en el periodo anterior, símbolos, la bandera republicana, por lo tanto la monarquía como algo heredado del franquismo ilegítimo, etc. Hubo organizaciones de la izquierda minoritaria que no aceptaron ese modelo de transición, que no aceptaron la ley de amnistía y que precisamente por eso se manifestaron en contra de la propia Constitución Española. Sí, no, el feréndum. Porque la Constitución Española planteaba, adivente otras muchas lagunas, el que no se iba a volver a mirar al pasado. Es un poco lo que sigue diciendo el Partido Popular cuando dice, no hablamos viejas heridas, no sembremos odio en las nuevas generaciones. Suponemos que habla de las nuevas generaciones del Partido Popular. Porque para los demás, para nuestros hijos, la historia de sus padres y de sus madres sigue siendo una historia importante que forma parte de la lucha por la libertad en este país y algo a conocer y a recordar. La ley de amnistía del 77 fue una ley de punto final. Es decir, como dice un compañero nuestro, José María Chato, habríamos salido todos de las cárceles porque era impensable un modelo democrático pluripartidista con presos políticos, con presos políticos y presas políticas. Habríamos salido todos de la cárcel. Pero la ley de amnistía del 77, que es un brevísimo papelito, lo que fundamentalmente perseguía y logró durante décadas, es establecer una ley de punto final que perdonaba los delitos franquistas. Yo creo que en su momento las fuerzas del Partido Comunista de España cerraron filas detrás de Santiago Carrillo, su dirección de entonces, y dieron por bueno lo que se pactó como transición democrática. No así el resto del personal. Es ahora cuando sectores del propio Partido Comunista de España, en una situación crítica, pero sectores del propio Partido Comunista de España, plantean que hay que revisar lo que hizo el partido durante la transición y durante el último periodo del franquismo. Probablemente las fuerzas de extrema izquierda fuimos fuerzas escasas, formadas con las dificultades que supone formarte dentro de un marco dictatorial, con menos tradición política que fuerzas que existían antes de la Guerra Civil. No olvidemos que todos los partidos de extrema izquierda aparecen en el curso de los años 60, reciben un impulso con el 68, suponen una nueva forma de ver las cosas, sin ataduras, pero son organizaciones tiernas cuando el franquismo está agonizando. Sin embargo, con un buen porcentaje de presos políticos. Nosotros hemos llegado a tener muchos presos políticos en cárceles como Carabanchel, hemos llegado a ser del orden de las 40 personas en el año 74, solo en Carabanchel. En Segovia teníamos una presencia muy significativa, en Jaén igual. Es decir, fuimos organizaciones con muchos caídos en un momento en el que a esas organizaciones jóvenes les venía muy mal perder lo que llamábamos cuadros, porque se quedaba sin experiencia. Es decir, que yo, que me dieron más palos que Anestera, me consideraba la policía un adulto dirigente, porque me detuvieron cuando tenía 24 años. Es decir, ya era una edad avanzada dentro de un cuadro de una organización como la LCR. Unos partidos políticos en un caso que casi no sabe, no contesta, es el caso, hay que decirlo, del PSOE, y en otro caso que se embarca en una política de reconciliación nacional sin matices. Y en el caso de los partidos de extrema izquierda, partidos muy poco educados en la unidad de acción, muy poco educados en el debate fraternal, muy sectarios, muy heroicos, muy generosos, pero con serias dificultades, como vimos, de romper una losa, que era la losa del consenso. Dentro de nuestro ámbito interno, nosotros estamos recogiendo montones de adhesiones. Adhesiones dentro del país y adhesiones de gente de fuera del país. Desde profesores que están hace décadas en Noruega porque se tuvieron que exiliar y que nos han pedido hasta profesoras y amigas trabajadoras que están en Estados Unidos porque se exiliaron. En Francia, inmigrantes franceses que se exiliaron y se quedaron a vivir allí. Entonces, están apareciendo un montón de contactos de dentro y fuera del país que afiliamos a la comuna. La segunda cosa es la extensión. La extensión, tenemos previsto presentaciones en todas las ciudades en las que haya condiciones para crear núcleos confederados con la comuna. Aprovechamos este encuentro para invitar a Burgos a que cree la plataforma de acogida que nos permita una presentación pública de nuestra problemática. Y la tercera cosa importante es presentarnos, personarnos como acusación colectiva e individual en Argentina en la causa que inicialmente empezó a mover el abogado Carlos Seploi. Esa querella la admitió una jueza, María Servini, y esa querella por crímenes se extiende entre el año 36 y el año 77. Bueno, esta jueza mandó un exhorto al gobierno español de Zapatero exigiendo la lista de personajes que habían sido ministros, de los ministros que aprobaron las condenas de muerte de septiembre del 75. Incluido Fara, es un poco así. Etcétera, etcétera. Y el gobierno español no respondió, no se ha dado por aludido. Entonces, nos presentaremos dentro de un mes y medio en Buenos Aires. Vamos a llevar digamos dos mascarones de prueba como casos importantes. Uno es la solicitud de extradición y juicio de Pacheco, el policía político Billy el Niño, que se largó de España huyendo de la quema para ocuparse de negocios sucios y el montaje de servicios de seguridad privada en América Latina y otro es ejercer como acusación en el caso de Humberto Baena uno de los fusilados sin pruebas en los juicios de septiembre de 1975. y a partir de ahí a la vuelta es cuando queremos transmitir el proceso y crear poner en marcha un congreso abierto de asociaciones memorialistas para reimpulsar el proceso que decía al principio de continuar la demolición de los cimientos del franquismo que sigue empezando mucho en la vida política de este país.